...de frente quiere el Ertora, busca Quiroga, mete con todo Ramis y aquí se la lleva Reynoso, Palacios viene y libre Menéndez, libre Menéndez, Palacios veo veo, Menéndez, 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 ¡Gol! 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 ¡De Talleres, de Jonathan Menéndez, de Talleres, de Talleres, de Contraataque en el Clásico, se vino Belgrano, gran maniobra de Contraataque y de salida, definió Menéndez para poner Talleres arriba, Talleres 1, Belgrano 0. Mete Aquino otra vez, se viene Belgrano por el empate, Balcucchi Márquez, arriba de cabeza, defendiendo Godoy, insiste Quiroga, busca Belgrano, el centro que viene, ¡Palo! ¡Palo! El remate de Aquino, quiere estar el empate, salió el arquero Herrera, ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Farré! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano, de Belgrano de Farré, llegó para empatarlo Guillermo Farré, no quería entrar Belgrano, buscaba por arriba y por abajo, varios rebotes en el área, aprovechó Farré y pone a los 32, Belgrano 1, Talleres 1.